¡Suscríbete al canal! Este lunes es un día muy especial para mí, así que tuve que dejar ya grabado esto ayer en la noche y por diferencia de horarios ya no pudimos. Así que esta semana lamentablemente va a ser sin mi hermano delantero, espero no extrañarlo mucho durante el video. En la posición número 5 vamos a tener a Emilio Luna que nos envía este clip con una ader y que le pone una música que vamos a ver cómo agarra el impulso necesario para venir por esta rampa. Hace unos flips extraños aquí por el aire, pero afortunadamente cae aquí en el ala de la estatua del aeropuerto. Así que gracias Emilio Luna por habernos mandado esto y por ponerle un poco de música y esfuerzo. En la posición número 4 tenemos a Atlas Blue Source y esta es increíble porque como pueden ver está grabada con celular y aún así se ve bien la calidad del video. Y aquí vemos que va a ser un brinco con la BMX y todavía le pone esa edición muy muy pro del rayo que viene despegando de la llanta trasera. Así que estas personas que envían videos desde su celular y que aún así lo editan, claro que deben estar todas las semanas aquí en el top número 5. En la posición número 3 tenemos a LocoJackson que nos envía la Stunt of the Week número 2 y con música muy muy épica para que ustedes lo vean. La música es tan épica que voy a dejar de comentar para que ustedes vean lo que les dice. ¡BOOM BITCH! Así es LocoJack hizo el aterrizaje perfecto desde esa gran altura así que está en el número 3. Y bueno en la posición número 2 vamos a tener a nuestro amigo de Galletas HD quien va a hacer esta Stunt muy muy buena y un poco difícil donde va a tratar de estacionar el Vesra en el Titán en movimiento. Y así que muy bien planeado y con mucha exactitud vemos como él lo baja, empieza un poco a planearlo, empieza a acelerar pero después lo consigue, podemos ver como Jai no está haciendo nada y está estacionado arriba del Titán. La verdad es que muy buena coordinación Galletas, felicidades. Y en el trono de esta semana vamos a tener a 3 Mad People que nos envía una acrobaza que cuando la vi dije Dios mío debe de estar en el número 1. Así que con un poco de pelea entre el número 2 y la número 1 esta fue la que escogí, espero que a ustedes les guste. Pueden ver que viene agarrando demasiado turbo y aquí va a hacer un salto específico, hace un flip y en eso cae en el muelle exactamente. La verdad es que es súper difícil que haya caído aquí en el muelle, como vamos a verlo en cámara lenta. Ahí está haciendo el truco, hace un flip y con demasiada exactitud cae perfectamente aquí sin tambalearse ni nada. 3 Mad People estás en el número 1. Espero que les haya gustado las 5 mejores de esta semana. Díganme ustedes que pensaron si la 2 debería estar en la 1, la 1 en la 2 o cómo lo hubieran ordenado ustedes. Yo soy Talen, recuerden suscribirse de ver los videos anteriores y nos vemos en el siguiente video. Muy bien, nuestro siguiente mito es de Alberto Villa quien pregunta Si pones un C4 en la pared y tu carro se está quemando y chocas contra el C4, ¿explota? Like para que lo vean.